5 letras que corra y este son 5 letras que unen a nuestro corazón L-O-R-C-A Por supuesto estoy hablando de nuestra ciudad 5 letras, 5 rayos de sol Una pasión, un sentimiento y una sola percepción Un castillo con dos torres, tres murallas Que vigila dentro del valle con su profunda mirada Lorca, ciudad antigua, ciudad milenaria Con un rico patrimonio tenemos que conservarla Disfrutar de sus montañas y el ambiente silvestre O si te gusta más la playa vete a puntas de cal negre Es muy extenso el término municipal Con sus muchas pedanías donde se respira paz Lorca, ciudad parroca, la ves y te quedas mudo Y su precioso casco antiguo es ciudad de los cien escudos A todo el visitante que no está se le espera Y no te olvides de pasar por la corredera Cuando te agobies los problemas y tengas congestión de mente Vete pa' las alamedas y pasea tranquilamente Somos libres como el viento que recorre nuestras calles Hijos de un lugar con mil detalles Tierra de guerra y de paz de bien y de mal De miles de grandes y también mi hogar Cinco letras, cinco rayos de sol Nuestra bandera ondeante y su elegante bigolor En Lorca convivieron tres culturas sorprendentes Los lorquinos disfrutamos de una pasión diferente El hecho de ser lorquino eso te hace más fuerte Solo tienes que observarlo en las miradas de la gente Caprichosamente biología en cambio constante Aquí solo llueve cuando hay una fiesta importante Los viernes y los sábados la gente cuando sale Dice que damos en las columnas y nos vemos pali Que me encantan los crepillos de ciracho Y también fijo que si tengo que elegir Lorca a ti siempre te elijo A pesar de las desgracias no nos vamos a rendir Nuestro coraje y orgullo no lo van a permitir Como buen lorquino siempre pienso decir Que Lorca es la mejor ciudad de todo nuestro país Miles de historias pasadas Y otras miles por pasar Vaya donde vaya Siempre te llevo detrás Porque esté donde esté Nunca olvido tu sabor Por todo lo que me das Querida ciudad del sol